Música Ha venido a este lugar, no consiste en palabras El poder, el poder, el poder de Dios El poder, el poder, el poder de Dios Música Ha venido a este lugar, no consiste en palabras El poder, el poder, el poder, el poder de Dios Ha venido a este lugar Música 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 Música